Y tenemos que hablar del otro de los temas del día, porque lamentablemente Tres Arroyos fue noticia este fin de semana en uno de los casos por una joven que está peleando por su vida después de recibir un balazo en la cabeza. Esto sucedió este fin de semana y ahora ella se encuentra internada en el Hospital Pena. Mientras tanto la justicia está investigando el caso, un confuso hecho de violencia que terminó con esta joven herida y todavía sin detenido. Vamos a conocer detalles de esta investigación, de este caso que trascendió en los últimos días. Rocío Burgos es la joven de 19 años que recibió un balazo en la cabeza y que ahora está internada en el Hospital Pena. Fue intervenida quirúrgicamente durante el fin de semana y ahora se encuentra en estado crítico. Está sedada y peleando por su vida. Los médicos esperan el avance hora a hora para ver si logra salir de esa situación crítica en la que se encuentra después de haber recibido este disparo. Disparo que recibió cuando se encontraba a bordo de un auto junto a su novio, junto a una pareja amiga y junto a dos chiquitos de 4 y 5 años. Más datos de este hecho que causa conmoción. Todo sucedió este sábado a las 10 y media de la noche, cuando un Chevrolet Astra se paró al lado del vehículo en el que se encontraban ellos y allí comenzaron a disparar. Aparentemente había dos personas a bordo de este otro vehículo, color gris, que son los datos que tienen los investigadores, y allí comenzaron a disparar. Y de esos siete disparos uno dio en la cabeza de Rocío. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál sería el motivo de la agresión? Es lo que está tratando de investigar ahora la justicia. ¿De qué se habla? De un presunto ajuste de cuentas por parte de los agresores hacia otro de las personas que estaban dentro del vehículo donde estaba Rocío. Es decir, no fueron a agredir directamente a la joven, sino a otra de las personas que se encontraba en ese vehículo. Eso es lo que está tratando de investigar ahora la justicia. Se llevaron a cabo allanamientos en las últimas horas, pero por el momento no hay detenidos. Mientras tanto, esta joven de 19 años se encuentra peleando por su vida en el Hospital Pena. Hoy pudimos hablar con su madre que nos decía lo siguiente. Yo estaba paseando con un grupo de amigos. Eso fue el día sábado a la noche, tipo 10 de la noche. Recibo una llamada de un celular, lo atiende un familiar mío y nos dice que Rocío recibió un disparo en la cabeza. El disparo que ella recibió es todo confuso. Ella iba en un auto con su grupo de amigos. Detrás de ese auto venía otro auto. Se le puso encima de ello. Empezaron a los tiros como si nada, porque Tres Arroyos se convirtió en tierra de nadie. Allá se arreglan a los tiros. ¿Fueron varios disparos, no uno solo? Sí, creo que, si no malentendís, siete disparos. Y en ese disparo recibió mi hija una bala acá atrás. Atravesía así y quedó una bala acá. Esa bala no pudo ser sacada. Ahora mi hija está en terapia de acá. La operaron. Gracias a Dios pudo salir porque no me daban vida. Está en un estado delicado. Está muy delicado.